Señoras, señores, Sebastián Luev en Córdoba, bienvenido y el aplauso de todos los cordobeses para el nueve veces campeón del Rally Mundial, Sebastián Luev. ¡Aquí está la nave de Sebastián Luev en Córdoba! ...de la ciudad de Córdoba, Sebastián Luev, con piloto, doctor Ramón Jalenuestre, y ya está pisando las aguas de la querida cañada de la ciudad de Córdoba, en una demostración única. ...de la la ciudad de Córdoba, que es la que se siente de la cañada de Sebastián Luev en Córdoba, en una construcción única. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mientras le da su rato, pero bueno. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!